Porque son, niña, tus ojos, verdes como el mar, te quejas. Verdes los tienen las náyades, verdes los tuvo Minerva, y verdes son las pupilas de las huríes del profeta. El verde es gala y ornato, del bosque en la primavera. Entre sus siete colores, brillante el iris lo ostenta. Las esmeraldas son verdes, verde el color del que espera, y las ondas del océano, y el laurel de los poetas. Es tu mejilla temprana, rosa de escarcha cubierta, en el que el carmín de los pétalos se ve a través de las perlas. Y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la afean, pues no lo creas, que parecen sus pupilas húmedas, verdes e inquietas, tempranas hojas de almendro, que al soplo del aire tiemblan. Es tu boca de rubíes, purpúrea granada abierta, que en el estilo convida a apagar la sed con ella. Y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la afean, pues no lo creas, que parecen, si enojada tus pupilas centellean las olas del mar que rompen en las cantábricas peñas. Es tu frente que corona, crespo el oro en ancha trenza, nevada cumbre en el que el día su postrera luz refleja. Y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la afean, pues no lo creas, que entre las rubias pestañas, junto a las sienes semejan, broches de esmeralda y oro, que un blanco armiño sujetan. Porque son, niña tus ojos, verdes como el mar, te quejas. Quizás, si negros o azules se tornasen, lo sintieras.